Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMark628. Y hoy me van a notar un poco más, un poco más bajón porque estoy medio enfermo y me he levantado y me duele un poco la garganta. Acabo de ir al médico y me dijeron que tengo principio de anginofaringitis y que en dos días voy a saber qué mierda es lo que tengo, tengo que volver. Así que bueno, tengo la boa y medio en la cacurri, pero de igual forma vamos a hacer el video de hoy como siempre, no le voy a fallar nunca. Casi esté muriéndome en vida, aquí estaré firme en el pie del cañón como se dice. Y hoy les traigo un plugin de Zongoda, un plugin excelente, completamente gratuito. Es el plugin, este como lo habrán leído en el título, tiene que ver con reparar cosas. Pero no es de esos típicos plugins que uno dice, bueno voy a reparar algo, me aparece un yunque normal. No, este viene con efectos, con hologramas, con partículas, con sonidos, completamente editable y traducible. Se puede reparar a través de experiencia, a través de economía y a través de otras variables. Antes de continuar, como siempre les voy a decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda, justamente hablando de Zongoda. Donde hay plugins como este y un montón de plugins que he hecho review. Están una pasada, les recomiendo pasarse por ahí. Tienen el link aquí en la descripción. Y ahora vamos a ir a ver el plugin en la página. Vamos a hacer así, vamos a hacer una pequeña transición y vamos a volver. Como verán, acá estamos. Este es el plugin Ultimate Repairing. Es un excelente plugin, un plugin muy pero que muy chulo. Compatible con todas estas versiones que ven aquí ustedes, desde la 1.8 hasta la 1.14. Y versiones superiores, como siempre Zongoda, Brianna, nos trae estos plugins excelentes que son funcionables completamente desde un gui. Observen de chula que está la imagen de Ultimate Repairing. Ahí mi gato que está llorando. Es molesto que eso, ¿no? Ha aparecido en la miniatura, es molestín. Vení, vení. Saluda ahí a la cámara, Merlin. Merlin. Bueno, ya me he hecho un kilómetro. Uy. Qué verga, Merlin. Ya va. Ay, me deja aquí. Deja de joder. Ya va. Bueno, después de eso, la interrupción de Merlin. Quiero ver que se esté viendo todo bien, todo legal. Sí, estamos bien. Tenemos acá básicamente los GIFs. Cómo tendríamos lo que sería el gui, el menú este, donde vamos a poder reparar ítems. Acá ya se ve un pequeño spoiler de cómo se van viendo los ítems una vez que se arreglan. Como verán, saltan partículas. El ítem desaparece y nos vuelve a la mano. Tiene un menú también donde se puede seleccionar si queremos que se vean hologramas, si queremos que se vean efectos, si queremos que se vean partículas, sonidos, etc. Ok. Como verán, los efectos visuales y el editor están muy chulos. Tenemos efectos de colores, como nos dice aquí. Se puede editar el menú, los paneles, todo lo que compone el menú también. Es un plugin muy eficiente, es gratuito. También se puede abrir de forma remota. No es necesariamente tener un ámbil para hacerlo. O sea que el jugador, supongo que está en survival o en faction, pone el comando directamente y se abre el menú sin necesidad de ir a ningún ámbil o ningún yunque. Es práctico, también es indestructible, como pone aquí la opción de conformar los yunques de forma indestructible, porque no se rompan nunca y se pueden reparar constantemente los ítems. Y tiene un montón de opciones configurables. Ok, como siempre nosotros nos vamos a ir aquí a documentación. Yo les voy a mostrar las dependencias que requiere el plugin. Por un lado requiere baúl, que van a entrar a este enlace y lo van a descargar desde aquí. Se les va a abrir la página de Bookit y van a buscar la versión para el Spiegel que ustedes tengan o el Bookit. La van a descargar, la van a poner en su servidor, al igual que también el holographic display. Como verán, yo lo estoy testeando ahora en la versión 1.14 para aquellos pioneros que están utilizando 1.14 y quieren guiarse del video. Bueno, lo van a descargar. Acá tienen tanto el holographic display para la 1.14 como también para el baúl 1.14 y todas las versiones compatibles de la 1.14. Dicho esto, vamos a ir bajando así un poquitito más. Bueno, acá tenemos los features del plugin que está basado en GUI. Todo el plugin se puede editar desde un GUI in-game. No es necesidad de ir al config, aunque lo vamos a ver nosotros igualmente. Tiene efectos visuales, se pueden hacer los junkies indestructibles, se puede abrir en cualquier lado de forma remota. Y también, como se dice esto, posee economía, o sea, soporte economía del plugin para reparar ítems. Aquí en la parte de comandos y permisos, van a tener todos los comandos que ustedes necesitan saber. Y todos los permisos que necesitan agregar, ya sea a sus staff o a sus jugadores. Esto ya lo van a ver ustedes. Yo no lo voy a hacer, porque sea demasiado extenso el video, ustedes ya conocen de esto. Así que vamos a pasar ahora sí a lo más importante. Hacemos una transición y en un segundo volvemos. Ahora sí, vamos a lo que venimos aquí. Vamos a lo más importante. Como verán, acá tengo un par de cosas. Me voy a poner barra GM0. Como verán, tengo una espada de oro que está dañada. También tengo acá un pico que está nuevo. Que vamos a hacer la prueba. Nos vamos a poner a romper un par de bloques para hacerle un poco de daño al pico. Vamos a romper todos estos bloques. Lo he puesto aquí de prueba. Vamos a ir dañando. Como verán, la vida útil del ítem se va bajando. De 131 ahora tiene 122. Y bueno, mientras mejor la calidad del material con el que está construido. Ya saben ustedes, el ítem o la herramienta más dura. Ahí le hemos dejado el 116. Y este está en 30 de 32. Con encantamiento y todo incluido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos dos tipos de yunque. El básico, el normal, que es el de siempre de Minecraft. Y este es el especial. Como verán, si yo lo cliqueo, no se abre. Entonces, podemos abrir de forma remota. Vamos a arreglar, por ejemplo, este primer ítem. Poniendo el comando barra ur. Nos va a desplegar el menú de los comandos. Entonces, yo pongo ahora ur anvil. Y le doy a enter. Se me va a abrir el menú. Este menú se puede editar y se puede traducir todo al español. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Con un solo, una sola configuración. Ya el plugin está detectando el cambio de lenguaje. Ya lo vamos a ver también. Un momentito aquí voy a hacer una pequeña cosa. A ver si se está viendo todo bien. Y bueno, como verán, me dice que tengo para reparar un pico de piedra a través de experiencia o de economía. Y acá me dice lo que tengo que reparar. El daño. A ver si. Ahí me dice lo que tengo que reparar. Acá está la experiencia. Si lo quiero reparar o lo puedo reparar con economía. Yo voy a seleccionar con economía. Y tenemos dos opciones. Si queremos o si nos arrepentimos. Yo voy a poner que sí. Ponemos que sí ahí. Me dice you don't have enough money para reparar este ítem. O sea que no tengo plata. Vamos a asignarnos dinero. Eco, give, maxmarc28. Nos vamos a poner ahí un buen poco de money. 300 millones se me hace que es demasiado. Entonces nos vamos a economía. Y ahora le damos que sí. Ojo. Como verán, el efecto de sonido. Acá también el interfaz nos avisa que se ha reparado. El efecto de sonido. También el efecto de partículas. Y ahora, tarán, tenemos nuestro pico renovado. Esta sería una de las opciones. La otra opción es a través de un yunque. Si ponemos el shift. Como verán, nos agachamos. Y le hacemos el click normal. Se nos va a abrir este menú. El menú del yunque. Entonces vamos a poder activar los hologramas. Vamos a activar también que sea infinito. Es decir, que no se rompa nunca. Y vamos a activar también las partículas. Y como verán, ahí ha quedado súper chulo este yunque. Entonces con un ítem roto en la mano. Nosotros vamos a utilizar la espada de oro esta. Le voy a hacer un click. Y como verán, se me va a abrir el menú. Ok, esta vez lo vamos a reparar con experiencia. Pero bueno, no tengo experiencia ahora mismo. Si yo me pongo en modo creativo. A ver. Vamos a poner así. GM1. Vamos a sacar bottle. A ver. XP creo que se llaman. Sí. Ahí está. Frasco de experiencia. No podemos GM0. Y, ojo. ¿Qué hice? Maxfile628. A ver. XP. Sacamos los botecitos. Los ponemos ahora sí, Maxmar. Cero. Ahora. Nos tiramos ahí un poco de experiencia. Subimos un par de niveles para hacer la prueba de experiencia también. Y ya vamos a ir a ver. No se preocupen cómo configurar todo. Cómo traducirlo al español. Así que quédense viendo. Ahí vámonos. Ahí tenemos. 17 niveles. Ahora sí. Hago click. Normal. Y le vamos a poner que lo reparamos con experiencia. Le damos que sí. Observen. Uf. Qué chulo. Se me ha ido por un momento de la mano. Ha aparecido aquí sobre el yunque. El ítem. Se ha empezado a reparar con sus efectos. Al ser un ítem de oro. Aparecen las partículas de oro. Si fuera de diamante aparecerían azules. Lo cual está muy pero que muy chulo. Y si ya el ítem está arreglado. Yo no puedo utilizar el comando remoto para arreglarlo. Porque me dice que no tengo ningún ítem dañado. Y lo mismo pasa si yo intento arreglar desde aquí. Ok. Como verán. Este ya sería el yunque tradicional. Observen de chulo. Que esto la verdad está una fucking pasada. Ahora sí. Vamos a hacer una transición. Nos vamos a dirigir a la carpeta de nuestro servidor. La última transición. Y ya volvemos. Muy bien. Una vez que estén en la carpeta de su servidor. Se van a dirigir a la carpeta plugins. Van a buscar el plugin Ultimate Repairing. Ahí estamos. Vamos a editar primero el config y el IML con Notepad++. Este excelente programa editor. Y bueno. Como verán. Tenemos aquí el tiempo de cancelación de reparación. Tenemos acá lo que serían. Bueno. Esta es la fórmula en la que va a ir reparando. A medida que más dañado esté el ítem. Más costoso va a ser. Yo les recomiendo que todo esto lo dejen por defecto. Como está. Luego tenemos el costo del multiplicador por encantamientos. Es decir que si el ítem está encantado. Va a salir el doble de la reparación. El sistema de economía que estamos utilizando era Vault. Como lo vimos al principio. También tenemos aquí el sistema de hologramas. Holographic Display. Que también lo vimos al principio. Ya saben dónde descargarlo. Y qué versiones utilizar. Según la versión de Espido que estén utilizando. Y bueno. Acá el tema de reparar. Item only with item. That item type. O sea que se pueden arreglar. Item solo con el mismo ítem. O el mismo tipo de ítem. Aquí lo pueden poner en True o en False. Depende los gustos de cada uno. Yo lo voy a dejar así como está. Acá vamos a habilitar. Nos preguntan si queremos habilitar la opción de Foul. Ustedes por defecto lo van a poner en True. Le va a aparecer en True. Pero si quieren lo pueden poner en False. Ok. Vamos a ponerlo ahí por defecto. Y esto que dice. Swap Right and Left Click Option. En el tema del Gui. Esto lo aparece en False por defecto. Ustedes lo pueden poner en True. Yo lo voy a dejar en True a eso. Luego tenemos si requiere permisos. El Ultimate Repairing para colocar lo que serían los Ambiles. Show Player Need Admin Permision to Place Ambiles. Si necesitan tener el permiso de los Admines para colocar Junker. De lo contrario no. Cualquier jugador podría colocar y craftear su propio Junker y hacerlo. Y que funcione así como lo vimos aquí en el video. Luego las partículas. Y aquí tenemos el tema de la interfaz. Como verán el símbolo de Economía. Esto es acá. Cuando nosotros ponemos. Bueno tendremos que tener un ítem roto. Vamos a hacer una pequeña cosita aquí. Nosotros vamos aquí. Vamos a romper un tronquito. Así podemos ver el menú. Y quiero mostrar In Game como se vería. Y como lo pueden editar ustedes. Como verán ya tengo dañado. Entonces puedo abrirlo remotamente. Y bueno acá tenemos el menú. Como verán. El ítem de Economía. Como nos dice aquí. Es una flor. Una flor. Aquí dice Sound Flower. O sea la flor de sol. Que sería el girasol. Luego tenemos el Bottle Experience. Ustedes pueden cambiar los ítems. Y acá el ítem Icon. Podrían ir cambiando por otras opciones. Como verán todos los ítems se pueden cambiar. Y acá esto le quería hacer ver también. El tema de los paneles estos que están aquí alrededor. Como verán en este caso. Yo cada vez que abro el gui va cambiando el color. Como verán va cambiando. Tenemos amarillo, rojo, rosa. Ahora de repente amarillo, azul, rojo. Verde, negro. Entonces va a ir cambiando. Poniendo en esta opción en True. Que dice aquí. Que va a reemplazar los. Lo que serían los. Los. Como se llama esto. Los vidrios. Que no me sale la palabra. De tipo 1. Por Rainbow Glass. O sea por el arco iris de colores. Que tiene. Que. Estoy tonto. Estoy medio enfermo. Perdón. Por el color. Del arco iris. Ok. Ahí está. Ahí me ha salido. Estoy tonto. Vamos a despertarnos. Y luego tenemos aquí el tema del lenguaje. Ustedes lo pueden traducir. Ya les dije al idioma que ustedes quieran. Como verán soporta todos estos lenguajes. Entonces si lo quieren poner en español. Simplemente copian esta parte. El es. A ver. Hacen clic. Y ponen. Copian eso. Control C. Es. Guión bajo. S. Mayúscula. Y vuelven a abrir aquí el archivo. Y acá lo cambian. Ok. A donde decía. En. En. Us. O no me acuerdo que verga decía. Ese era en inglés. Ese estaba en. En. Us. Ahora está. En. Es. Es. En español de España. Y le vamos a dar ahora el comando barra. Una vez que hayan realizado todos los cambios. Lo guardan por supuesto. Vamos a hacer aquí una cosa nosotros. Vamos a activar esto. Y vamos a poner esto así. Y vamos a hacer el comando barra. UR. Reloj. Le damos al reloj. Entonces ya se habrán aplicado los cambios. Como verán. Acá seguimos teniendo el ámbil. Vamos a ver que siga reparando todo. Vamos a hacer clic aquí. Y. Lo repare. Que me dice. No tiene suficiente. Ah. Esta opción. Perdón. Me había faltado mostrar. Necesitamos oro. Si yo pongo barra. GM1. Y saco gold. A ver. Lo tengo en español. Oro. Necesitamos lingotes de oro. Entonces ahora si. Nos ponemos en GM0. Y vamos a arreglarlo con ítems. Ok. Le damos que yes. Observen. Ahí aparece el efecto de sonido. El efecto visual. Y nos vuelve a la mano. Y me ha descontado. Tenía 64. Es decir que me ha descontado 6 lingotes de oro para arreglarlo. Ok. Como verán el plugin está una pasada. Es completamente editable. Y sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor. A ese servidor de survival. De Skyward. ¿Por qué no? También porque pueden reparar ítems dentro del Skyward. De Faction. De Prison. Bueno. Lo pueden poner en cualquier lado. Parcelas. Donde a ustedes se les ocurra. Sean innovadores. Este plugin la verdad está una fucking pasada. Y bueno ídolos. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda. También tienen el botón de suscribirse. Y activar la campanita. Que me ayudó un montón. De verdad me ayudan mucho. Pónganme aquí en los comentarios. Estoy tonto. Si tienen alguna duda de este plugin. O de otro plugin. Yo les leo todos los comentarios. Si quieren un saludo. Me ponen también ahí. Les leo todos los comentarios. De todos los videos. Y con gusto les voy a responder sus dudas. ¿Ok? Su like, comentario y suscripción. Son de un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Nos vamos a despedir. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Adiós. Subtitulado por Jnkoil